Bueno amigos, aquí estamos en la embajada y vamos a ir por el bofinal. Bienvenidos a Hellfobbing. Pues ya lo tengo hecho todo aquí en el juego. Hay cosas que he subido, hay cosas que no he subido, pero a mí no me falta aquí nada. Me faltará algún trofeo, por supuesto. Esto tiene muchísimos secretos, muchísimas cosas, pero no creo que me parte ningún boss. Está todo conseguido, yo todo lo que he podido lo he ido metiendo aquí en el canal, todas las cosas importantes las he ido poniendo. A ver, por cierto, me voy a quitar el arma esta porque esto pesa una barbaridad y no me sirve para nada. Entonces aquí, esta parte de aquí, yo ya estaba por aquí, esto no se puede abrir y como no se puede abrir y hacer eso denegado, supongo que tendremos que matar al boss para poder entrar. ¿El boss está aquí? Por aquí estaba el boss, ¿no? Digo yo. ¿Y esto? ¿Este quién es? ¿Quieres pelear o qué coño quiere este? No sé lo que coño quería, pero desde luego no era mixtoso. Vámonos por aquí. Y ahora podemos bajar a esta zona que estaba antes prohibida, ¿no? Vamos a ver qué coño es esto. No me diga que es el fincronizador de brechas. No, llave del taller. La llave del taller. Vale. Batería, motor a presión. Vale. Esto se puede abrir ahora, ¿no? Ahora sí. Antes no se podía, ¿no? O esta no era la puerta. Vamos, un momento. No, la puerta que yo quería abrir era esta que no se puede. Ahora se puede. Ahora se puede. ¿Por qué es la llave del taller lo que yo he pillado? Vale. Es la llave del taller y entonces ahora ya se puede. Vamos a ver. Y aquí dentro lo que hay, ¿esto qué coño es? ¿Una nave o qué coño es esto? Vale. Bueno, pues ya está. Acceso por todos lados, abierto. El ingeniero estará por aquí, en alguna parte, porque no está en la embajada. En la embajada, en el observatorio ya no está. Yo ya le di todo lo que él quería. Entonces, un momento. Por aquí no podemos ir en ninguna parte, ¿no? Espérate, ¿por dónde vamos? Entonces, ¿qué coño? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha abierto ahí arriba algo, ¿verdad? Vamos otra vez para arriba. Ahora, vámonos por aquí. Esto está cubitado con todos los detalles del mundo del juego, ¿eh? Con todos los detalles del mundo. ¿Y dónde está el ingeniero? Ah, míralo dónde está. Hablemos. Está... Aquí estás. Me he perdido durante más tiempo del que logro recordar. Estaba todo helado. ¿Me enfrentaré a una sombra? Me enfrenté a una sombra. Estaba helado. Verte los ojos me da una brisca de esperanza. ¿Eso lo estoy diciendo yo o me lo está diciendo él? No hay motivos para esperar más. Ahora sí. Bien. Inyectar el repuesto mientras la interfaz está ocupada contigo subprotegido. Te enfrentaste todo lo que puedas. Tú... ¿Qué dice? Entreténla todo lo que puedas. Tardaré unos pocos minutos en conseguir que el perforador esté operativo. Pero... Vamos. Entreténla todo lo que pueda, dice. Pues vaya plan. Entreténla todo lo que pueda. ¿A quién? ¡No sé! Tardaré unos pocos minutos en conseguir que el perforador esté operativo. Aquí no se puede tener pero lo que pueda. Me está hablando Bienvenido No sé lo que pone ahí Yo no puedo leer eso Ya es la hora A ver qué pone aquí, coño Es que no veo nada Ha sido un honor servir Nos vemos en el otro lado Entregar los datos No entiendo nada de lo que estás diciendo De qué sacrificio Última hora Entonces tú eres la IA masiva Pero dijiste que estabas enferma, ¿no? No sé Las infinitas obras automisiones Pero a ti pronto Pero a ti pronto derrotarte Yo no sé Lo primero, a ver Así es un honor servir No sé qué coño Yo que no sé Es un honor darte la bienvenida Vamos a ver Tus refuerzos nos han enseñado mucho sobre No sé Que no puedo leer esto A ver No sé lo que voy a pasar aquí Trofeo ganado Prole obediente Es que estos son varios finales Lo que hay aquí en el juego Es que hay varios finales en el juego Ay, qué arte Yo le he hecho uno Pero qué Supongo que hay otro que es pelear con esto Pero bueno Entonces este trofeo de obediente No lo hubiéramos perdido Ahora la pregunta es ¿Podemos volver a repetir? ¿Podemos volver a repetir? No, gracias por jugar Aquí se ha acabado esto ¿Vamos a salir de aquí? Joder Entonces No he peleado con el boss Bueno Saltó un trofeo Que es el de obediente Pero qué pasa Que yo ahora no puedo volver a repetir esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque veo varios finales de juego aquí Ahora vamos a salir de duda Este es el principio del juego Revejate a los cojones Tócate a los cojones Vamos a pasar esto rapidito Las letras estas Este es el principio del juego O sea que ahora Para conseguir Otro trofeo Que será Peleando con él Es que había Cuatro Formas Aquí varios trofeos Entonces Para Para conseguirlos todo Que tengo que hacerlo Todo entero otra vez Aunque ya Ahora voy ¿Cómo voy? Voy con todo Voy a la princesa I Venga Mira Mis Pobres Vas Te Mare Mis Te Te Mas Te Lo Ch IT Te jajaja ni puñetera idea lo único que sé es que estamos entonces en un NG Plus aquí trofeo ganado en la periferia trofeo ganado en la periferia o sea que aquí ahora yo voy a coger la hoguera esta que hay aquí y vamos a ver vamos a ver si está toda exactamente aquí está todo lo que había al principio del juego la 333 esto es igual que no es que demás da lo mismo esto se podría hablar con esto y ya se abría la puerta esa que ya estaba abierta o sea que se mantiene abierto ahora yo lo que quiero ver son las brechas si las brechas se mantienen abiertas si o no eso es lo que yo quiero ver y para ver eso aquí tenemos abajo una brecha que no está sincronizada por cierto pero que yo quiero ver qué pasa aquí esto está si le doy aquí a la brecha de los cojones ah no que me está hablando vamos a coger esto que es el tubo pero aquí vamos a ver es que no la tengo sincronizada entonces no puedo ver lo que yo quiero ver yo quiero ver si que es lo que vamos a ver en este vídeo ya para acabarlo lo que yo quiero ver es si se puede o no se puede volver al jefe otra vez si que lo que pasa que es algo eso no estaba hecho pero eso lo que yo quiero ver vamos a ver no te vaya a caer por aquí aquí una cosa que no sé si la sabréis que es el rollo aquel que está allí que ahora mismo está abierto ¿vale? pero si corremos y nos vamos para allá rápido no llega el otro y podemos meternos dentro antes de que ha cerrado ya el hijo puta ha cerrado ha cerrado el cabrón hay que ser muy rápido entonces llegas a tiempo y lo cojas vamos a tocar aquí quiero ver la abuela que está sincronizada a ver si sigue estando sincronizada o no eso es lo que yo quiero ver esto lo que está dando una mierda vamos a ver esto que lo pasa ha hecho muy raro y no hace el ascensor este está silencioso nosotros estamos en un ng plus ahora mismo eso está clarísimo pero ¿están las brechas abiertas? o no ese lo dejo allí fragmento de carbono y ahora vamos a subir por aquí aquí está el boss este vamos a matarlo si podemos esto es un vuelo que hay aquí y ahora se acabó el boss y ahora vamos a ver porque esta chava conectada esta brecha a ver que aparece aquí no aquí ni nada conectado esta chava conectada y ahora si le doy aquí no me va a subir el ascensor ¿verdad que no? vamos a pasar esto rapidito este es el boss final que está arriba con el que antes hemos quedado muy amigos y yo claro es que no no puedo ver lo que pone pero bueno es igual ha salido un trofeo que de todas maneras como digo aquí que le digo ya si es que no veo lo que pone ahí ahora que va a pasar este es el boss ya está si es que no no puedo leer esto bien y entonces pues me da por si acuesta le digo que sí aquí no sé ni lo que me ha dicho vale todo está abierto y ahora pues me voy por aquí ya tengo otra posición de un animal y que estas cosas yo ya las tengo todos estos se me han mantenido a mí evidentemente yo ya esto lo tengo no voy a dejar al observatorio sí yo tengo que mirar los trofeos que me quedan aquí y posiblemente fue merecida a a conseguirlos pero el juego ya está con esto hemos acabado ya el 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 lo que pasa es que el final pues no no lo he hecho a lo mejor como nos hubiera gustado ver no peleando aquí avanzar por la sencilla razón de que yo es que aparte que no veo bien lo que pone ahí he cogido la primera opción sin saber que era todo se iba a ir a la mierda que no iba a poder yo ya que no iba a poder hacer nada pero bueno ya está no pasa nada vamos a coger de aquí esto y de aquí esto y ahora vamos a darle aquí y vamos a ver lo que pasa hay cosas aquí por ejemplo el reloj el reloj el reloj es algo muy importante para lo que son las turbas para lo que son las turbas y aquí he cogido las gotas esta del guerrero antigua está claro que ahora debe de ser más fácil matar aquí a los bosses y matar a todos esto debe de estar puesto pero no tengo fijaros esto es lo que yo quería ver esto es lo que yo quería ver hay que abrirla todas las brechas todas las brechas vale entonces es el juego aunque mantenemos todo lo que hemos hecho y el nivel me imagino que también estará el nivel aquí aquí tiene que estar si cuando le salga de los cojones que abra esto porque yo le daba que abra aquí aquí no está el nivel el nivel es aquí coño 119 vale esto todo esto se mantiene entonces a partir de ahora yo ya lo que no sé es si los enemigos van a dar más acción parece ser que lo que vamos cogiendo va dando lo mismo parece ser pero esto es lo que hay habrá que ver yo tengo que probar esto moverme y como habéis visto el boss de aquí el primero me ha durado ni un segundo porque llevo el arma muy potente muy potente y eso sin embargo en un principio pues ese boss te mata más de una vez pues bueno hasta aquí de momento hasta aquí el help point acabado está ya ya veré si hago algo interesante ya cosa interesante que yo vea que es conveniente que se sepa pues yo iré subiendo esos vídeos por supuesto pues un saludo para todos amigos muchísimas gracias y aquí os espero en el siguiente vídeo hasta luego chau chau Gracias por ver el video.